Ahí estaba la gente del Matador, recibiendo al equipo de Ricardo Caluso Lombardi. Lombardi terminó enojado otra vez con el árbitro sobre el final. Sí, otra vez. Y el Pepe Romero, técnico del Albo, que en el comienzo iba a tener esta buena chance, se fuerza ardente, y manda al tiro de esquina el remate de Manuel Pérez. Pero llegaría el cabezazo del Tete González, para conseguir el 1 a 0, minuto 22, el centro fue de Trombetta, y el Cordobés le ganaba a todos en Soledad en el segundo palo, suberaba a cambiazo y ponía el 1 a 0. Ardente, amada con salir, queda a mitad de camino, lo aguanta y la lucha Mauro Matos, y Grassini con una muy buena pegada de primera, consigue poner el 1 a 1. Lindo gol, eh, del zurdo, que con calidad ponía las cosas 1 a 1. Y ahora, terrible lo que salvó Ardente, después del cabezazo en contra de su propia valla de Cristian Trombetta. Fíjense, no lo vio salir al arquero, se la quiso alcanzar, pero ya estaba a mitad de camino, y con lo justo, terminó salvando lo que pudo haber sido el segundo de Old Boys. Ya había perdido el saco Ricardo Caruso Lombardi, entrado en calor, otra buena de Grassini, con el remate justo que pasaba cerquita del arco de Ardente. Y ahora, una polémica, porque el cabezazo de Castaño termina en la red, pero el árbitro, Alejandro Toya, nula la jugada, porque Claudio Pérez estaba fuera de juego. A ver, cabecea Castaño, Pérez está, evidentemente, en offside. no llega a rozar la pelota, pero lo busca. Caruso se enoja, pero no hay mucho por lo que reclamar. De todas formas, Tigre iba a conseguir la ventaja con el desborde de Ramiro Leone. Cabezazo de Galmarini, y aparece otra vez Esteban González, en su versión de goleador. Y eso que no venía siendo titular. Lex Belgrano, Gimnasia Colón, entre otros. Después del rebote del palo, más puro, el facto goleador ponía el partido 2 a 1 a favor de Tigre, pero seguían repartiendo llegadas. El uruguayo Juan Pablo Rodríguez lo obligó a verdiente una buena atajada, y a los 20 llegaría el empate de Old Boys. El centro de Ferrari, Hereros que la aguanta, pase a la derecha de Lucas Rinaldi, y Grassini otra vez, con muy buena pegada. Consigue el 2 a 2. Fíjense, y toqueteo, le queda a Grassini, un latigazo seco abajo, y empate. Agustín Toraza estuvo con esta posibilidad cerca de poner en ventaja a Old Boys, cosa que no pudo no durante todo el partido. Y la pelota se iba cerquita. Y a los 29, un largo pelotazo en el cual duerme la defensa de Old Boys, y donde carambola Dennis Tracuandursi, porque remata el ex gimnasio, la pelota le pega con el cuerpo a cambiazo, le rebota, atraca, en la mano, y sí, tocó la mano la pelota, pero rarísimo, no hubo intención, pero no se puede convertir un gol con la mano, o otro para la polémica de la semana, pero a los 35 llegaría Mauro Matos con un cabezazo impresionante. Después del centro de Toraza, largo pelotazo, ya está en la cancha Cristian Fabiani, quien es el que aguanta la pelota, para Toraza que mete el centro, y Matos vuela, sin conocer falta, y consigue el 3 a 3 definitivo. Ahora, uy, qué penalazo, Renzo Vera, mientras Fabiani trataba de aguantar el balón, mire lo que hace, pone la mano. Pero he visto el partido de bola y antes, no, se equivocó. Fabiani no lo puede entender, final del partido, del partidazo, 3 a 3 dentro del Goisity. Es importante que el equipo no se dio por vencido, que hay veces que por ahí, cuando perdemos, abrimos espacio y dejamos jugar al rival, pero bueno, la verdad que fue un lindo partido, y bueno, demostramos que nunca estuvimos muertos, que siempre intentamos ganar, así que bueno, eso es lo positivo. Nosotros no tenemos que ser necios y dejarnos de dar cuenta de que es una cancha difícil, de que sumamos, de que no vamos con bronca, porque hicimos las cosas como para sumar de a 3, pero en otros momentos por ahí el partido no fue tan bueno como el de hoy, nos fuimos con 3, entonces mirar para adelante y saber que nuestro campeonato es el de sumar. Hoy sumamos a 1, trabajaremos para que el domingo que viene sea de a 3. El equipo jugó bien, lo que pasa es que cometimos 3 o 4 errores muy graves y eso hizo que el partido se acuesta arriba todo el tiempo. Es difícil empatarle 3 veces a un equipo de Caruso, así que por un lado es un mérito. El punto sirve de mucho porque como se dio el partido, como se presentó, futbolísticamente sirve de mucho y después veremos si realmente suma para el promedio, porque eso también creo que a Tigre le resta y a nosotros nos suma, así que en ese sentido creo que es positivo también. En ofensiva erramos goles y defensivamente las poquitas que erramos nos convierten, así que fue un partido que la verdad que Alboi lo encontró muy bien en un momento justo y nosotros no supimos aprovecharlo porque tuvimos muchos momentos para ganarlo y tranquilo y cómodo porque hubo un momento que cuando estábamos 2 a 1 el partido estaba totalmente controlado pero bueno, si errar los goles y después te convierten es por errores nuestros.